Buenas tardes y bienvenidos a Acción Deportiva. Les saluda con el gusto siempre Omar Ramos. Hacemos un enlace en vivo hasta Arizona, al Valle del Sol, donde Héctor Lozano disfruta de mejores temperaturas, ya que estamos hablando precisamente de eso. Y nos cuenta cómo va el Spring Training de las Grandes Ligas del Béisbol. Héctor, te tengo envidia, pero de la buena. Claro que sí. ¿Qué tal, Omarcillo? Te mando un fuerte abrazo desde el desierto de Arizona. Estamos en el Camelback Ranch, la casa de pretemporada de los Chicago White Sacks, unos patipálidos que se alistan para un 2015 que promete y promete mucho por las grandes adquisiciones que se hicieron. Uno de ellos, un ex-Cup, Emilio Bonifacio, con quien hablamos hace un par de horas. ¿Cómo ves el grupo, Emilio? ¿Cómo ves este grupo de los White Sacks? Se ve bien, yo creo que va bastante unido. Esperemos que sigamos así toda la temporada. ¿Está para los players el equipo de White Sacks? Sí, si Dios lo quiere decir, tú sabes, el ánimo está ahí. Es muy muy difícil de predecir. Una cosa es lo que uno lo que uno diga, pero los otros equipos también salen a ganar y vamos a esperar en Dios que que las cosas se den para el lado de nosotros. Bueno, nosotros estaremos aquí por los próximos cinco días y hoy a las diez le vamos a tener la segunda parte de esta entrevista que hicimos con el toletero dominicano Emilio Bonifacio. Por mi parte es todo. Desde Glendale, Arizona, regreso contigo, Omar, a los estudios. Llegó la hora de acción deportiva. Hay malas noticias para los White Sacks, ya que el lanzador estrella Chris Hill sufrió una fractura en su pie derecho y se perderá por lo menos tres semanas de los entrenamientos primaverales allá en Arizona, donde se encuentra mi compañero Héctor Lozano siguiéndole los pasos a los patipálidos. Héctor, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Te saludo con muchísimo gusto. Bueno, los White Sacks completaron hoy otro día de arduo trabajo en las instalaciones del Camelback Ranch en Glendale, Arizona. Hoy compartimos con varios jugadores y este es el reportaje que le preparamos. Los integrantes de los Chicago White Sacks continuaron afinando motores en el desierto de Arizona de cara a la temporada regular de las grandes ligas que está a la vuelta de la esquina. Nos sentimos muy contentos y con mucho deseo de que comiencen los partidos para vernos como equipo, que es lo más importante, para saber en qué lugar estamos como equipo. Yo soy un atleta que vive el juego día a día. Primeramente la salud, que es lo fundamental. Sin salud no puedo dar mejor. Y jugar todos los juegos, jugar todos los juegos, ayudar a mi equipo en todo lo que pueda y ganar. Este equipo está para llegar a los playoffs. Esas fueron las palabras recientemente del manager Robin Ventura y los jugadores comienzan a soñar con esa posibilidad. Tenemos buen equipo. Creo que podemos llegar bien lejos si estamos en conjunto, en unión, porque tenemos buen estar de picheo, el bullpen y yo creo que el bateo es oportuno. Uno puede tener mejor equipo, pero si no jugamos en equipo no vamos a tener, como quien dice, chance. Pero si jugamos en equipo, más con todos los nombres y todo el talento que tenemos nosotros, creo que podemos llegar lejos. Estos días de preparación en el desierto de Arizona son largos e intensos, pero ellos saben que solo así alcanzarán la meta. Bueno, como podrán ver, las esperanzas están por los cielos entre los jugadores de los Wysox para la temporada 2015. La pretemporada inicia el miércoles enfrentando a Dodgers de Los Ángeles en las instalaciones que comparten con este equipo de California. Por mi parte es todo, reportando desde Glendale, en Arizona, Héctor Lozano, Acción Deportiva. Gracias, Yasmín. Y aparte de la familia de Mini Miñoso, nadie ha sentido esta pérdida más que los jugadores de los Wysox. Tenemos a Héctor Lozano en vivo desde Glendale, Arizona, donde se lleva a cabo el entrenamiento del equipo. Héctor, hace unas semanas perdimos a Ernie Banks y ahora otro grande del béisbol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Te saludo con muchísimo gusto. Bueno, como te podrás imaginar, un día sumamente triste para la franquicia de los Wysox, uno de sus exjugadores más representativos y más prolíficos en la historia de este club pasó a mejor vida. Hoy varios jugadores no quisieron abordar el tema, pero quien sí estuvo disponible a los medios fue el también cubano, Alexei Ramírez, y platicó con nosotros. La noticia sobre la muerte de Orestes Mini Miñoso cayó como un balde de agua fría en los campos de entrenamientos de primavera de los Wysox. Siempre me dio consejos, siempre me ayudó, siempre me veía cosas malas y me decía que me apoyó de sorpresa esa noticia. Fue muy dura para mí y la verdad que Dios lo obtenga en la gloria. Miñoso fue por décadas parte integral de esta franquicia y el hueco que deja como consejero, amigo y sobre todo mentor de muchos de los jugadores latinos, especialmente los cubanos, será difícil de llenar. José Abreu pidió tiempo para asimilar la triste noticia, pero las palabras de Alexei Ramírez expresaron el sentimiento de sus compañeros. ¿Qué representó esa relación de amistad que tuviste con Mini? Muy fuerte, muy fuerte. Creo que para mí y para todo cubano que sabe lo que dio Mili Miñoso en Cuba y aquí es un duro golpe. Es un símbolo para nosotros. Yo lo conocí hace siete años y para mí fue lo mejor que me ha pasado aquí en Chicago. Bueno, Enrique, se fue uno de los grandes Orestes Mini Miñoso. A nivel personal tuve la oportunidad de convivir con él en varios eventos y fue una persona siempre muy amable y muy accesible para este trabajo que realizamos como periodistas. Por mi parte, es todo reportando desde Glendo, Arizona. Héctor Lozano, Noticias Univisión Chicago. Regreso contigo al estudio. Gracias, Héctor. Aparte de amable, tenía una calidad humana impresionante. A todos nos tocó verlo. Y bueno, el mundo profesional del béisbol está de luto por la muerte del legendario pelotero cubano Mini Miñoso. Aún así, y en medio del dolor, los White Sox continuaron hoy con sus entrenamientos. Mi compañero Héctor Lozano está en vivo desde Glendale, Arizona. Héctor, te saludo nuevamente. Me contabas que hablaste con el jardinero Milky Cabrera de quien muchos esperan una gran temporada este año. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? De nueva cuenta te he salido con muchísimo gusto. ¿Qué te parece nuestro centro de operaciones acá en el desierto de Arizona? Bueno, comentaba el gerente general de los Medias Blancas de Chicago, Rick Hahn, que se construyó a este equipo no sólo para competir en la división central de la Liga Americana con los Reales y con los Tigres, sino para ganarla. Y es por eso que se hicieron importantes contrataciones, como ya tú lo mencionaste, de Milky Cabrera. Uno de los nuevos integrantes de los White Sox para la temporada 2015 lleva por nombre Melky Cabrera. Me siento agradecido de Dios, me siento bien contento con todos los muchachos, el recibimiento de todos, la gerencia muy bien, todos mis compañeros, me siento feliz, agradecido de estar aquí, bien contento. El jardinero dominicano llega al sur de Chicago para aportar su experiencia y su potente bate a la alineación. Yo creo que el bateo es oportuno porque ahí está mezclado entre jóvenes y veteranos, pero yo creo que el equipo si jugamos juntos vamos a llegar lejos y que eso es lo que queremos, jugar los play-offs y llegar a hacer el Mundial y hacer todo bien. Cabrera, quien tiene porcentaje de bateo de más de 300 en tres de las últimas cuatro temporadas, está muy ilusionado con el potencial de su nuevo equipo. queremos que todos estemos en conjunto una unión mutua entre americanos, latinos, boricua, dominicanos, venezolanos, porque todos somos iguales y somos hermanos y eso es lo que queremos, si hay unión vamos a llegar lejos. El talentoso toletero quisquillano seguramente será segundo en el orden de bateo entre Adam Eaton y José Abreu. Bueno, lo que viene a aportar Melky Cabrera a las medias blancas de Chicago es la palabra clave, diría yo, es esa experiencia, ya que se va a estar jugando al lado de Ady García, un jugador joven con mucho potencial. Enrique, hemos estado estos últimos días con las medias blancas de Chicago, mañana estamos en Mesa Arizona con los Chicago Cubs que también afiran motores para la temporada 2015. ¿Qué te parece? Tengamos algo de vitamina D que mucha falta nos hace acá en Chicago. Bueno, fíjese que en espera de que el lanzador estrella de los White Sox, Chris Sale, pues no se perdiera muchos partidos por su lesión sufrida en su pie derecho, hoy se anunció de que no es tan mal como se esperaba. La buena noticia para todo el campamento de los patipálidos es de que se va a parecer, se va a perder más o menos unas tres semanas, lo cual quiere decir que sí estaría listo para el inicio de temporada con los patipálidos. Ojalá y así sea. Héctor Lozano está en Mesa Arizona y ahora nos acompaña en vivo con las reacciones. Héctor. Gracias, Erika Jorge, les saludo con muchísimo gusto. Estamos en vivo desde las afueras del Sloan Park, la casa de primavera de los Chicago Cubs y efectivamente también hubo reacciones por parte de los miembros de los cachorros sobre la muerte del ex pelotero cubano de los White Sox a Orestes Mini Minoso. Esto nos decía el técnico, el manager de los Cubs. Mini Minoso cuando yo en Chicago con Reyes vs. White Sox siempre ¿cómo se dice? Visita con mí. Un buen hombre, sonrisa siempre, siempre y muy positivo también. Un amigo de mío lo siento para la familia de Mini Minoso también. Muy querido por toda la afición beisbolera de las grandes ligas Orestes Mini Minoso por el momento es todo, yo voy a regresar más adelante para compartirles varias entrevistas que hicimos hoy en el Photo Day la sesión de fotografías de los cachorros hablamos con varios jugadores Jorge Erika regresamos con ustedes. A mi compañero Héctor Lozano que una vez aprovecho para darle la bienvenida por cierto él nos va a hablar de Miguel Montero el nuevo chavo de los Cubs Erika Héctor ¿Cómo estás? Te saludo allá en Mesa Arizona aquí tengo tu camisa bien guardadita yo sé que te gustó bastante mira hasta con tu apellido y el número 15 aquí te la guardo yo ¿Cómo estás? Enrique por favor cuídamela cuídamela porque me la quiero poner una vez que regrese a Chicago te saludo de nueva cuenta con muchísimo gusto ha estado lloviendo todo el día el Astro Rey por momentos asoma su carita pero bueno está a condiciones nubladas esta mañana compartimos con casi todos los jugadores de los Cubs y con el manager con el mero mero de la novena del norte de la ciudad Joe Madden aquí está el reporte en una mañana fría y con lluvia los Cubs tuvieron hoy su sesión de fotografías y reunión con los medios en Mesa Arizona Los Polateros con mucha energía y también el edificio está un poquito diferente de todos muchas cosas para mí diferentes y muy muy bueno El flamante manager Joe Madden se mostró muy entusiasmado con la posibilidad de que su equipo logre el objetivo de clasificar a la postemporada y mucho más Es muy importante pensar ganamos todos no entiendo cuando los equipos dicen hopefully posible 500 no entienden El experimentado receptor venezolano Miguel Montero charló con nosotros sobre lo que representa para él llegar a los cachorros de Chicago Bueno, emocionado de verdad contento de pertenecer a los cachorros en especial es un equipo que tiene tanta historia que yo creo que cualquier jugador de béisbol quisiera ponerse este uniforme y pues gracias a Dios pues tengo la oportunidad y emocionado de verdad emocionado Montero fue una de las varias contrataciones importantes que hizo la franquicia llega para aportar su liderazgo de veterano en las grandes ligas y para brindar estabilidad detrás del plato El plan es pues ayudar a todos ayudar a a todos los jóvenes obviamente dar lo mejor de mí todos los días como lo he hecho todo el tiempo pero al final del día pues que veamos los resultados positivos en este caso es pues la victoria quizás enrique sea mucho desear de mi parte una idea muy descabellada pero creo que ambos equipos van a estar en post temporada Cubs y White Sacks van a estar en la post temporada en este 2015 ¿tú qué crees? mi querido Héctor vamos a hacer changuitos esto es lo que te puedo decir es lo que podemos hacer en este momento compañero Héctor Lozano le sigue los pasos a los cachorros y por supuesto lo tenemos desde Mesa Arizona Héctor ¿cómo estás? cuéntanos cómo van las expectativas de los chicos del norte gracias Enrique seguimos desde Mesa Arizona donde los Chicago Cubs están llevando a cabo la pretemporada previa al arranque de la campaña regular 2015 hoy estuvimos platicando con el flamante manager del equipo Joe Madden y también con la nueva adquisición el venezolano Miguel Montero en una mañana fría y con lluvia los Cubs tuvieron hoy su sesión de fotografías y reunión con los medios en Mesa Arizona los poleteros con mucha energía y también el edificio está un poquito diferente de todo muchas cosas para mí diferente y muy muy bueno el flamante manager Joe Madden se mostró muy entusiasmado con la posibilidad de que su equipo logre el objetivo de clasificar a la postemporada y mucho más es muy importante pensar ganamos todos no entiendo cuando los equipos dicen hopefully posible 500 no entienden el experimentado receptor venezolano Miguel Montero charló con nosotros sobre lo que representa para él llegar a los cachorros de Chicago emocionado de verdad contento de pertenecer a los cachorros en especial es un equipo que tiene tanta historia que yo creo que cualquier jugador de béisbol quisiera ponerse este uniforme gracias a Dios pues toda la oportunidad y emocionado de verdad emocionado Montero fue una de las varias contrataciones importantes que hizo la franquicia llega para aportar su liderazgo de veterano en las grandes ligas y para brindar estabilidad detrás del plato el plan es pues ayudar a todos ayudar a a todos los jóvenes obviamente dar lo mejor de mí todos los días como lo he hecho todo el tiempo pero al final del día pues que veamos los resultados positivos en este caso es pues la victoria bueno y lo tiene mucha ilusión con las posibilidades que tiene este equipo para alcanzar la post temporada por primera vez en seis años reportando desde Mesa Arizona Héctor Lozano Acción Deportiva gracias Héctor ojalá que así sea pero primero que les parece si nos enlazamos en vivo hasta Glendale Arizona donde mi compañero Héctor Lozano y nuestro camarógrafo Tomás Vázquez estuvieron en el primer interescuadras de los White Sox Héctor veo que ya les tocó algo de solecito finalmente cómo estás qué tal Enrique te saludo con muchísimo gusto efectivamente es el mejor día en cuanto a clima se refiere no nos podemos quejar bueno otro día que pasamos en Arizona otro día que nos acercamos más al inicio de la temporada regular hoy se inició una nueva etapa en la preparación de los White Sox los lanzadores al montículo y como tú mencionaste los bateadores bueno a enfrentar lanzamientos vivos los Chicago White Sox disputaron esta mañana su primer partido interescuadras de la primavera en su campo de entrenamiento uno se prepara mental y físicamente pero es un juego entre nosotros para uno y como nosotros decimos calentando los motores pero me sentí muy bien y cada día que uno ve picheo y jugando más uno se va poniendo más ready y aunque el resultado final pasa a segundo plano para los bateadores fue importante encarar lanzamientos vivos me sentí bien la oportunidad de jugar eso es lo que yo siempre amo jugar todos los días y el manager me está dando la oportunidad me sentí muy bien todos los días cada día me estoy sintiendo mejor y preparado para la temporada los White Sox arrancan mañana la pretemporada ante Dodgers en el estadio Camelback Ranch definitivamente estamos listos llegas aquí haces tu trabajo pero queremos enfrentar a jugadores con diferente uniforme bueno todos los jugadores ilusionados con el inicio de la pretemporada mañana ante los Dodgers bueno tuvimos problemas de conexión un saludo para mi compañero Héctor Lozano y también para Tomás buenas noches llegó la hora de acción deportiva y de inmediato nos vamos hasta Arizona con mi compañero Héctor Lozano quien estuvo con el manager de los White Sox Robin Ventura Héctor buenas noches como les va por ahí a ti a Tomás muy bien Enrique que tal te saludo con muchísimo gusto efectivamente estuvimos platicando con el timonel de los White Sox quien dice estar muy contento a pesar de los pocos días de trabajo está muy contento con lo que han mostrado en el campo de juego sus muchachos le presentamos el siguiente reportaje El manager de los White Sox Robin Ventura se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo durante el partido Interligas de hoy Yo creo que los muchachos pusieron mucho empeño a veces en los Interligas no ves mucha energía de tus jugadores pero el de hoy la tuvo y bastante A pesar de permitir dos carreras el timonel de los patipálidos dijo que el lanzador Jeff Samarja tiene mucho que aportar a la novena A Samarja le tocó salir primero y definitivamente mostró esa competitividad que puede contagiar al equipo Conforme pasan los días en el desierto de Arizona Ventura buscará poner a punto la plantilla para la temporada regular En cuanto a los jugadores en general vi muchas cosas positivas especialmente de los jóvenes que fueron agresivos con el bate Bueno en esta última intervención en vivo desde Arizona le tengo que agradecer las personas que lo hicieron posible nuestro camarógrafo y editor Tomás Vázquez nuestro productor creativo Diego Guirado a nuestro productor de campo que ya está en casita Héctor Fábregas le mando un fuerte abrazo y los muchachos y los muchachos querían despedirse con el bailecito de Vuelta a Casa ¿Cómo es muchachos? A ver Ahí va Ahí está Bueno de esta manera nos despedimos en vivo desde Arizona Enrique regresamos con ustedes al estudio Muchachos oye el Tomás sí tiene tres pies izquierdos le ganó a Erika bueno